Seguirán los controles de alcoholemia en nuestra ciudad para generar conciencia en el tránsito. De esto hablamos con el Secretario de Control Operativo Municipal, Ricardo Murcia. El último fin de semana tuvimos también un índice alto en cuanto a controlados. Alcoholemia positiva tuvimos casi un 17%, lo cual es un número muy alto. Un número normal siempre es debajo de la mitad de eso, digamos sería un 8, un 5, que sigue siendo alto. Pero como veo arriba todavía tiene esta problemática con referencia a las faltas graves de tránsito y sobre todo en lo que tiene que ver esta falta de conducir con alcoholemia positiva. La sociedad en un grupo etario muy determinado, muy identificado, que es entre 25 y 35 años, de que tome conciencia sobre esto. ¿Cómo influye esto que ha sido noticia últimamente, que se han desarmado grupos de WhatsApp donde advierten los controles? ¿Cómo lo toman esto? Bien, es una ayuda más realmente, para nosotros es una ayuda más. Digamos, los grupos de WhatsApp obviamente que algunos tuvieron la ventaja de poder eludir el control. Pero, a ver, lo vamos a poner en este sentido. Si hubieran sido tan buenos los grupos, nosotros no seguiríamos teniendo un 16, 18% de alcoholemias positivas. Digamos, la pregunta es cuántos se escaparon para que ese número todavía fuera más grande. Digamos, la pregunta es si no en el 18 estábamos arriba del 20 por estos grupos. Es positivo porque, bueno, la gente en vez de tomar la responsabilidad de no beber, elude, ¿no? Sale borracho conduciendo. Y el problema no es la bebida, esto, digamos, vos bebé lo que quieras. El problema es conducir. Los últimos accidentes que tuvimos en Comodoro estuvo, que fueron con lesiones graves, con lesionados graves, y fue lesionado aquel que manejaba con estado de ebriedad. Estuvo implicado el alcohol y la velocidad. Entonces, yo el otro día leí algo en internet que lo repito, ¿no? Le digo, no te voy a pedir que si bebes no conduzcas y si no uses el casco si no quieres. Lo que te pido, que dones los órganos porque hay gente que le interesa vivir. Muy duro eso. Pero es verdad. Porque la gente, a ver, el problema acá no es el alcohol y conducir. El problema es que la gente no tiene valor por la vida. Si vos salís con una alconemia de arriba de uno, de un ochenta, de dos, y agarrás un auto, no te interesa ni tu propia vida, lo cual, si no te interesa tu vida, es problema tuyo, pero del otro tampoco, que no tiene nada que ver.